Bueno, ya estamos acá. Salimos del río porque íbamos a tomar desayuno. Y allá, al estar allá grabando, pues se escucha demasiado ruido, sin preferencia. Y también había personas lavando ahí. Ajá, entonces creo que se van a sentir incómodos. ¿Ya has probado la cosita esa, de esa cosa? De esa flor. No. Es ácida. De esa florcita blanca, ve. Creo que se come. Ah, es ácido. Con sal se come. Yo hace poco vi una receta de una señora, donde estaba rellenando, ya te voy a decir qué parte. Esta parte de acá. ¿Cómo es que se llama esa cosa? ¿Y esto? ¿Nopal o qué? Nopal, se llama. Bueno, la señora este día fue a cortar un gran nopal de este tamaño. Lo abrió de un lado y le echó este, no sé cuánto decir, pedacitos de pollo, tomate. O sea que lo cocinó. Y quiero hacer ese intento, porque dicen que en México es algo que lo hacen. Están en México, dicen que lo hacen. Entonces yo quiero hacer ese intento, a ver si qué tan bueno. Más lo haces y te lo comen. Porque se miraba rico cuando ella lo destapó. ¿Vos lo quieres probar? Ajá, yo lo quiero probar, lo quiero hacer y lo quiero probar. Pero decía ella que se pasa, porque la cosa tiene espina. Por eso lo limpia. Eso se ve raro. No es cierto yo que... No es decir de ese. No es decir de ese. No es decir de ese. Hay uno que es grande. No es de ese o de ese grande, eh. De ese grande, ya agarró ese grande. Juntó lo que el fuego, hizo brasa y lo puso así encima, como que si está gastando algún trozo de carne. Sí, lo hizo ella. Ajá. ¿Encontar lo pueden atar? Ven a comer. Qué calor hace. Sí. Esta agua estaba tan rica. Bien heladita antes de quedar. Me he medido. Me he seca. No, pero mija. ¿Qué me he metido? ¿Y cómo es que habían metido esto? ¿Carmel? No sé yo, ¿cómo has hecho vos eso? Yo, yo, dice ella. Espérate, espérate. Ahí es un tazo, yo la bolsa. Ah, ya lo junto ahí y que lo ponga. Ajá, y ponerlo ya, porque... ¿Y estas bolsas para qué son? ¿Cuáles bolsas? Estas se ven aquí. No, para nada. Aplastado, le llenan todos los panes. Ajá, lo veo yo aplastado. Si, ya antes nos llegó un chuchito y se los llevo allá. ¿El qué? Los panes. ¿Qué pasa? Aplastado bien el de Aracán. No, casi no. Jansi, vos no sudas, fíjate. No, sudas. Nos veremos más adelante cuando ya hemos terminado de comer. No, que te vean que cómo vas a comer. No. Ah, no. No. Sí, nos veremos más adelante porque tengo hambre. Como pueden ver, la niña Jansi está allá, haciéndole compañía a la cabrita. ¿Qué estás haciendo ahí, vos? Nosotros veníamos allá y ella corrió hasta adelante para darle pan. Ah, yo pensé que cargaba esta cabra de verdad también, vos. Está gorda y me cansaría. ¿Siento que cargaste? Ajá. Chica, toma. No me lo desprecies. Ay, ya le está en seguizo. ¿Qué le hizo? Se hizo chibolita. Porca las cabras de chibolita. Sí. ¿Qué comen las cabras? Sacate. Sacate. De todas las ropas que comen, pues. Acá las ropas que comen. De boca a boca. Luego te desvaló. Sí. Ay, tú que por primera vez en mi vida me he acercado a un animal que no. No me he hecho nada. Tú vas a sacar otro pájaro por eso. Me caíste bien. Por primera vez le das a alguien así, ni a una persona le he dado así. Ajá, bien. Ajá, jamás en mi vida le he dado a alguien en la boca así que debes de sentirte afortunada, ¿oíste? Ya va a ver a la Yancy, ya va a ver a la Yancy. Es bien tranquila, va bien. Un diamancita. Ahora bien que te casara la boca. Le mordieron un labio. Qué ingrata. O sea, me están deseando. Me caíste bien, fíjate que ahorita te voy a venir a ver otra vez. Ah, sí. ¿Qué es un amigo? Va a traer la última ya. Tienes que sostenerlo. Ya no tengo. Se acabó. Oye, ya lo beso. No, hombre, ese me va a agarrar el cacheto. Ya no tengo. No muerde. No muerde. No muerde. Ya no empiezo entonces. No tengo, mi amor, ya no tengo. No les da daño, ¿verdad? No, es que le va a hacer algo. Venga hasta la ropa se come, ma. Sí, eso es lo que hay en el comer. Voy a ver si tengo otro. Sí, come ya. Tienes, tiene. ¿Ya te gustó? Voy a quedar así de boca trompa, quiero decir. Es bien mansita. Mira como comen en un ladito, como que es una de esas viejitas. Con la boca. No, pero es que hacen la trompita como que son de esas que no tienen muela. Que vaya un cazobús. Mira, hay bien gordas, ¿sabes? Bien gorditas, ¿sabes? Y mira, ellos las tienen amarradas, ¿sabes? Huelen así. Los piñales o esas cosas, pana. Mira, la leche de cabra es buenísima, agarraste. Ah, sí. Bueno, mi amor, ya me voy, ya te voy a comer. Si no me vas a dejar el pico, ya le hablo así. Mira como se le cae el pelo. Sí, le cae bastante. Si andamos en bravo, no andamos en bravo. ¿Quién dice eso? ¿Qué? ¿Quién te ha dado esa idea de que cuando andamos en bravo se le cae? Ajá. Como a las chuchas le cae. ¿A poco no andamos en bravo? No, no te cae. No, mentiras, no sabía eso. Este, ¿en qué tiempo ella se sale empeñada? ¿Cómo vas a saber? ¿En qué tiempo? ¿En cuántos meses si la está mostrugada? O sea, ajá, no sé, en cualquier momento, pues, hombre, el pelo no me da, pues, él no la come. Ahora, media vez ella se sienta que ya está en... No, ella sí quiere decirte que a los cuantos tiempos entra en celo. Ajá. No, en cualquier momento que ella quiera. Ajá. Es como una vaca. Media vez esté desarrollada, porque, por ejemplo, una mujer de 17 para abajo todavía es una niña en los órganos y todas las cuestiones. Ya cuando es de 19, 20 años, ya una mujer está completamente desarrollada y tu cuerpo está dispuesto, disponible para tener una relación sexual. Entonces, así mismo... Aquí tenemos a la... ¿A la doctora? Entonces, ellas en cualquier momento me llevan... ¿Y cuánto tiempo ellas llevan a estar grabadas tres meses, igual que las vacas, los chilobas? Igual que casi como las vacas. ¿No lleve meses? Yo creo que sí. Bueno, que es primera cabra que llevó, que tenemos nosotros. ¿Y ahorita no está cargada, pues? No, dice. Yo en panzón a la veo, igual que... No está cargada. Igual que yo. ¿Ha sido lejito, Delcia? ¿Qué lejos? Afortunada, le acabo de comer pamba. Sí, pero ya no es. ¿Cómo se llama esta? No le he puesto nombre. ¿De aquí para...? Bueno, desde ahora. ¿Qué fecha es ahora? Muñeca se llama, dice. Muñeca, dice este que me llama. Ah, muñeca. Porque yo le iba a poner un nombre ahorita, a partir de ahora, porque se acababa en el pan. Te iba a poner... La francesa. No. Ajá, francesa o panadera. ¿Por qué te gusta el pan? Mira, te está diciendo, me estás reclamando, no me lo como, te dice. No, comételo. Comételo. No, a vos te lo estaba dando. Ese comete. Si quieres que se lo deje en la boca. A ver. A la cabra, igual que a lavarme el techo, unos dos pelitos. Ay, cuando te vea techo, te vas a reclamar. Mira, güey. Bueno, que algo así aparece, va a lavarbita abajo. También se trompó. Después, usted tiene que desquitarte lo que la estás difamando. No, si ve el video, bueno, y si no, no. Ya, ni el pico. Así que nos veremos la próxima. Espero que les haya gustado el video. Y ya, nos vamos. Porque no nos va a dejar el pico. Gracias. Saludos y bendiciones, mis amores. Saludos, mi amor. Te faltaron los besos, dijo este, dijo Osvaldo. Muchísimas. Saludos y bendiciones.